Antorcha TV Periodismo crítico Hola muy buen día, es un gusto que nos acompañen este martes en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV Quédese con nosotros en unos minutos más la información completa Los antorchisos organizados de Jalisco lograron la apertura del tramo carretero a la mesita-cofradías de Zapopan Vamos a ver la información completa Arrancaron los trabajos del tramo carretero La Mesita-Cofradía en el municipio de Zapopan, Jalisco, que beneficiará a varias rancherías y ejidos de Tesistán. Esta obra fue gestionada por el movimiento antorchista jalisciense ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este tramo, que comprenderá cinco kilómetros, no es el primero que consigue el trabajo del pueblo organizado en las filas del antorchismo, quien unido ha logrado batir en buena medida el rezago en materia de infraestructura carretera, entre otras carencias de la región. La líder social en la zona, Guadalupe Valle Chávez, en el banderazo de inicio de la obra, hizo ver a los colonos que la solución de sus demandas más urgentes solo va a ser posible si los beneficiados atienden el llamado de los antorchistas, de unir fuerzas y juntos luchar por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del campo y la ciudad. Campesinos mexiquenses agradecen la lucha del movimiento antorchista por la obtención de insumos agrícolas que les permitirá cosechar frutos y llevar alimento a sus hogares. Paloma Hernández nos preparó la siguiente cápsula. Fertilizantes, agroquímicos y material agrícola que gestiona el movimiento antorchista del Estado de México es de mucha ayuda para miles de familias mexiquenses. Tal es el caso de Amalia Nieto Núñez, quien basa su economía familiar en los frutos que obtiene del campo. En la región se siembra aguacate, tomate, frijol, maíz, higo, durazno, entre otras cosas. Pues porque ese fertilizante se utiliza para ponerle al maíz que se siembra y ya de ahí ese maíz ya lo ocupamos para hacer las gorditas, la masa que se prepara a día. Yo vendo todo el año y de ahí pues es para mi familia. Doña Amalia tiene un puesto de comida en el Carmen, municipio de Tenancingo. Vende gorditas, quesadillas, caldo de pollo y frutas de almíbar y nos comenta que todo lo que vende ella lo produce junto a su esposo en sus sembradíos y huertos. Pues aquí lo que nosotros vendemos son, es la tradición del santo desierto, gorditas de haba, de frijol, de chicharrón, quesadillas de queso, de pollo, de hongo. Se dice que son las mejores gorditas de aquí en la comunidad. Es lo que dicen. La comerciante establecida en el convento del santo desierto de Nuestra Señora del Carmen aseguró que el éxito de su negocio no sería posible si no es gracias al movimiento antorchista, al apoyarlos con productos agrícolas. Gracias Santorcha por el fertilizante que nos da y esperemos que nos siga apoyando con más cosas. Amalia hace la invitación que visite en el convento del santo desierto de Nuestra Señora del Carmen, que desde 1797 se empezó a construir en los montes de Nix Congo. Antorcha en La Paz, Estado de México, logró la rehabilitación del drenaje de la unidad habitacional Tepozanes, que resultó afectada en un 80% por el pasado sismo del 19 de septiembre. Luis Hernández nos preparó en la siguiente nota. El movimiento antorchista de La Paz logró la reparación de redes de drenaje en la unidad habitacional Tepozanes. Dos obras han sido concluidas y una más está en proceso. Después de los sismos de septiembre, la red de drenaje se afectó en un 80%, lo que provocó que las aguas negras formaran lagunas en distintos puntos de la unidad habitacional y, a su vez, enfermedades en la población. La verdad era muy devastante porque, pues sí, teníamos mucho sufrimiento con las aguas negras. De hecho, estaban a flote, pues, en los edificios luego no se podían, no se podía salir. De hecho, ahora que vinieron las lluvias, pues, nos inundamos mucho, rebasó ahora sí. No, nadie podía entrar ni salir de aquí, del andador. Con el licenciado Fernando, que fue el principal, que a raíz del temblor, él fue el único que nos tendió la mano aquí en la unidad Tepozanes y que hasta ahorita es quien nos está respondiendo y quien está haciendo las cosas. Y la verdad no nos ha dejado caer, nos tiene a nosotros aquí, ahora sí, levantando todo esto con apoyo de él. María Pérez se dice agradecida con el dirigente de Antorcha en La Paz, Fernando González Mejía, pues asegura que él fue el único que desde aquel sismo se acercó con la finalidad de ayudarles a ella y a sus vecinos. La señora María, quien vive en Tepozanes desde hace 25 años, expresa con lágrimas en los ojos su agradecimiento a Fernando González. Pues fue feo y triste a la vez porque pues ahora sí que es parte de nuestro patrimonio y ver que está inundado y el drenaje colapsado, fuimos a pedir ayuda y nadie nos la brindó. El único que se acercó a nosotros fue el licenciado Fernando González por medio de José y de Adriana, que fueron los que se acercaron a nosotros y nos vino a brindar el apoyo, el licenciado Fernando González y que fue el único que se ha parado aquí en la unidad y que es el único que ha hecho aquí obras, gracias a él, las obras que se han hecho de acá de Álamo, de Álamo y de acá de Olmos y de este andador. Se espera que los trabajos en la reparación de la infraestructura de drenaje concluyan en una semana. Con esta acción, el movimiento antorchista reafirma su compromiso de lograr mejores condiciones de vida para todos. Bajo el proyecto Antorcha Construye Michoacán, más de 200 habitantes de la colonia Misión del Valle, ubicada al oriente de la capital michoacana, dieron el arranque de obra de la segunda etapa de la clínica rural que está siendo construida en dicha colonia, la cual tendrá una inversión de un millón y medio de pesos. Rodolfo Lemus, líder del antorchismo en la región, mencionó que por más de un año los antorchistas de la colonia estuvieron luchando por ver resuelta esta demanda, una de las más sentidas de la comunidad. En diciembre del 2017, dimos el arranque de la primera etapa y hoy festejamos el inicio de la segunda. La construcción de esta clínica logrará beneficiar a más de 5.000 familias y la inversión total por las dos etapas será de 3 millones de pesos, los cuales fueron gestionados por parte de los ciudadanos ante la presidencia municipal de Morelia. El líder social mencionó que el sector salud en el país está muy abandonado, que son miles de familias las que aún mueren de una enfermedad que puede ser curable y que los servicios que ofrecen los gobernantes a la sociedad son malos servicios, pues la atención no es inmediata ni adecuada. Este 21 de julio realizaremos la inauguración de la conclusión de la primera etapa y queremos extender la invitación a todos los habitantes de la colonia. Hemos sufrido ataques de la gente que no quiere que la salud de los más pobres se vea beneficiada, por lo que seguiremos luchando en nuestro proyecto hasta haberlo concluido. Finalizó el líder social. Reportó desde Michoacán, Ayax Rivera. La Escuela del Arte Macuizóchil, ubicada en la capital poblana, inició diplomados en danza y música con maestros de talla internacional. Katia Morales nos tiene la información completa. Esta semana dieron inicio los cursos intensivos y diplomados en danza y música del Instituto de Artes Macuizóchil, al que arribaron más de 150 alumnos de todo el país. Estos cursos son impartidos en la Casa de Cultura Ingeniero Aquiles Córdoba Morán, ubicada al sur de la capital poblana. Pues estoy tomando el diplomado en danza. Creo que no está de más que nos sigamos preparando, que sigamos conociendo un poco más de la disciplina en la cual me estoy desarrollando. Este año la institución cuenta con catedráticos de talla internacional impartiendo clases, ante lo cual los alumnos dijeron estar contentos de tener profesores tan preparados. Son maestros altamente capacitados para poder desarrollar nuestras habilidades al máximo. Son maestros que cada uno se desarrolla muy bien en el ámbito donde se encuentra. Y pues es un orgullo tener maestros de esa talla y que hayan tomado la molestia de venir aquí a esta escuela e impartirnos clases. Finalmente los estudiantes invitaron a más personas del ámbito artístico a participar en estos cursos, mismos que concluirán el 16 de agosto con un evento en el cual mostrarán lo aprendido. Recomiendo a todos que se integren al diplomado, que no solo es de dirección coral, sino también hay de otro tipo de diplomados y la licenciatura, que en todos los aspectos son muy buenos. Para Antorcha TV informó Katia Morales. Hasta aquí con la información de hoy es un gusto que nos haya acompañado en la emisión más de su espacio informativo Antorcha TV. Yo lo espero mañana con más información. Les recuerdo que usted nos puede seguir a través de nuestras iguales redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página de internet www.movimientoantorchista.org.me Por el gusto de su atención les deseo que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal!